A través de una nota de prensa emitida por la Procuraduría General de la República, se conoció que las autoridades desalojaron el inmueble que ocupaba la Organización de Estados Americanos en Managua, donde funcionarios de la Procuraduría aseguran haber entregado al personal administrativo del organismo todos los bienes y documentos que ahí se encontraban. Dejamos constancia de la legalidad y el orden de esta entrega formal, indica la reciente emisiva, donde además aseguran estar actuando conforme las medidas dictadas e implementadas soberanamente por el Estado y gobierno, y donde argumentan además que las pertenencias no han sido ni usadas ni violentadas por nadie. Nicaragua declaró de utilidad pública el edificio. La entrega llega tras una sesión de la Organización de Estados Americanos, donde los países miembros llamaron a Nicaragua a la reflexión y el respeto a la violabilidad diplomática y el derecho internacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.